Por favor, dime tu nombre y cómo escuchaste de nosotros. Mi nombre es Manuel García y escuché de Luis una llamada que me dio él. Yo no lo conocía, pero él me la dio y empezamos a conversar sobre las casas. ¿Y qué servicios te dimos? Luis me ayudó mucho. Yo tengo propiedades y él me ayudó a vender una de las que tengo. Me gustó mucho el servicio porque trabaja muy bien y es bueno para vender y para comprar también. Hace muy rápido los tratos y todo salió bien. Se los recomiendo para si alguien ocupa su servicio. Muchas gracias, Manuel. De nada. Gracias por ver el video.